Un grande del cómic chileno dejó su pluma para siempre. Este martes, a los 83 años, dejó de existir Temo Lobos, tras una larga enfermedad respiratoria. Sus familiares y seres queridos lo recuerdan como un niño en un cuerpo de hombre, poseedor de una creatividad ilimitada, sencillo y muy amigo de los suyos. Bueno, era un hombre muy sencillo, muy inteligente, muy, bueno, va a dibujar a los niños. Sabía tantas cosas, siempre sus nietos lo llamaban para preguntarle, Temo, ¿qué tal cosa? Ya, dice, tal cosa es. Fue el inventor de innumerables historietas, gracias a personajes como Alaraco, Cicleto y Ferrilio, se convirtió en un referente del cómic nacional. Entre tantas creaciones, Temo tenía su predilecto. Yo creo que el hijo adoptivo de mi abuelo es el Manpato, lejos. Manpato, yo creo que esa es la historieta que más le tiene cariño, creo yo, Manpato. Temístocles, su verdadero nombre, hace más de un año había dejado su mayor pasión. Su avanzada enfermedad impidió que continuara dibujando. Pero aún estando en cama, daba las indicaciones necesarias a su nieto, heredero de su trabajo, para terminar con sus trazados. Se fue apagando a poco, dejó de dibujar, dejó de crear, dejó de leer, porque él era una enciclopedia andante. Con decirte que en mi casa yo creo que hay más libros que muebles. Hace 25 años residía en Concon. Allí pasó sus últimos días en compañía de sus cercanos. Falleció en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Sus restos fueron velados en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes este miércoles. Yo lo puedo calificar a él que es el caricaturista más estupendo que hay de todos los animalitos que existen en la naturaleza, porque los convertía en dibujos y los hacía todo, a un gusán, a un bicho, a una hormiga, a lo que sea, le sabía buscar el lado simpático. Demo fue despedido en el cementerio Parque del Mar por sus seres queridos, dejando así un gran legado a la cultura y a la historia del país. ¡Gracias!